¡Romper por romper! ¡No llega nada! Tampoco, no nos vale. Si me subo aquí. Si me subo aquí. ¡Ahí sí! ¡Perfecto! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! 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 ¡Exploda! Vale, hay que hacerlo con cuidado esto, eh. Tenemos el aire que va para allá, o sea que hay que hacerlo con inclinación. Vale. Lo mismo aquí. Vale, vale. No es tan difícil. Selección de plataformitas a tope, eh. Un enemigo esto lo tenemos queazione. ¡Vamos! ¡Uh! ¡Vale! Dejamos esta zona ya... Supongo que por ahí, no sé si podemos saltar. Dejamos disponible. Esto es flota, ¿no? Ah, no. Si no le pega... Si no le pego en el suelo. Hay que pegarle Luego vuelve a salir, ¿eh? Hostia Vale Si ya quitamos esto No sabe que eso Oh, shit Esto podemos activarlo Y ya está bien corriente Una espada láser No lo resuelve todo Hostia Flote, que vamos a dejar pasar O este chorrazo de aire O sea que por ahí tenemos que ir Y esto nos va a impulsar No tengo que romper todo Eso está clarísimo Uy, este es distinto al de antes, ¿no? Oh, 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 oh Hostia, hostia Tenemos que irnos entre con hostias, ¿eh? Cuidado, Manuel Hay que ir corriente, ¿eh? ¡Hijo de puta! Oh, lo, 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 lo Uy, por ahí no podemos entrar Saltamos, saltamos Cuidado Manuel Vale, vale Voy de ahí A ver que hace esta corriente de aire Permita Poder avanzar Vale, yo creo que La clave está En impulsarnos Bueno, por allí podemos pasar, ¿eh? ¿Ve? Por aquí, por aquí Era más sencillo de lo que De lo que parecía al principio Esto está totalmente Bloqueado Por aquí Esto va a ser que no Nos vamos Nos vamos, BD1 Sí, se la por ahí Por aquí Estamos flipándolo, ¿eh? ¡Bullo! Y hay que esquivar esto Me encanta Su padre ¡Venga! ¡Bullo! ¡Bullo! Lo que se interpone Forma el camino Ahora Otra vez Otra vez Otra vez Para usar empujón Y lanzar las bolas Hacia el objetivo Empuja la bola Antes de que te alcance Vale Con el RT Con el correte No el que yo me pensaba Continúa No pierdas de vista la bola Coño, le he dado, ¿eh? No me seas Más rápido Completa la prueba Joder, macho Lo que se interpone Forma el camino Vale Esto no lo teníamos, ¿eh? Estabilidad Esto es nuevo Es nuevo Coño Busca el ojo de la tormenta Amigo Mira los detalles De esta corteza Los surcos característicos Solo puede ser Un árbol Brosir De Kashyyyk Hora de llamar A un viejo Amigo Si los Cepho Tenían contacto Con Kashyyyk Bien puede ser Que el jefe Tarful Lo pueda saber Vale Varias entradas Uuuuuh Vale Esto no se puede hacer algo Vale Yo cago contra A este bicho Tengo que pasar por ahí Pero Yo creo que tengo que empujar El ataque ese Que me lanza El bicho este Tenemos que Lanzárselo contra él ¿No? Me imagino Digo yo, ¿eh? Es un defil Venga Ven a mí ¿Puedo atacar? Mierda Ah, bueno, sí Sí, sí Hay que atacar La disca Yo pensaba que no Y con ataques normales No iba a matar Ah, vale Lo va a por sacar ¿Eh? ¿Qué es eso? Guardián de la tumba Sarcófago De Eirra Piazo Sarcófago ¿Eh? Vale Estoy desbloqueado Casi Vale Ahora que tenemos Una nueva habilidad Imagino que podemos Empujar Los Los bolones ¿No? Digo yo Vamos a probar A ver No sé para qué No sé para qué nos servir Empujar el bolón Pero Bueno A este le voy a dar Para que puedo No sé para qué 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 Campeón Alá Un pesado menos Pongo esta bola y la pongo en este lado Pasa algo especial Joder, si pasa Vale, lo único que tenemos es un problema A poderlo coger Pero bueno, mira Ah, bueno, mira Esto se nos ha abierto ahora Bien, 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 bien Madre mía con las estrechezas Tenemos otra bola Amigo, supongo que ahora podemos coger esta bola Vale, está claro que la bola, la esfera hay que impulsarla Pero para poderla impulsar Chico, ¿qué es esto? La clave está aquí Vale, vamos a empujarla por aquí La empujamos, la empujamos La empujamos, la empujamos La empujamos, la empujamos Y ahora aquí Puta madre Por poco, ¿eh? No está ahí, ¿eh? Sí, sí La clave está ahí Empujamos bien Tenemos que empujarle Hay que pegarle el último empujón Ahora A ver, esencialmente Acompañarla Del todo Vale, vale, vale Ya la tenemos ahí Encajadita Vale Se nos ha olvidado esto ¿Qué pasa, campeón? Amigo mío Esta tumba es realmente fastidante Esta sección Es la de antes, yo creo Susurro alienígena No solo el viento sopla a través de las campanas Voces Del pasado Era para rituales de meditación Cefo Entrenaban a usuarios de la fuerza Reliquias de meditación Bueno Nosotros tenemos que intentar Bajar una bola que hay aquí Eso está clarísimo Pero claro Esta bola ¿Cómo coño la bajamos? Antes la hemos impulsado Ahí estamos Ahí Puli Vale, está claro que Esta otra bola Pues tenemos que ponerla donde estaba La otra Y esta Y esta la bajamos aquí Pasamos Ahí Dame caso Esa la metemos ahí Vale ¡Uy, Dios! Se ha ido para la cuenca ¡Uy, Dios! ¡Uy, Dios! Subimos A ver Cuando venga Le pegamos un empujón ¡Hala! ¡Uy, Dios! ¡Qué bien, menos! Bueno, podemos subir por ahí Si no pasa nada ¡Espero! Sí, sí, sí Podemos subir, podemos subir Creo que tiene como Como gretas la pared Para poder escalarla Bueno Bueno, bueno Ya estamos aquí en esta zona Que no hemos visto antes Aquí lógicamente No podemos pasar Nada Está esto más bloqueado Por aquí No vaya Esto es como Como en el ascensor De antes, ¿no? Vale, pero Vale, esto es donde Estábamos antes Y ahora ya podemos Pues mira lo que decíamos, ¿eh? Lo que decía al principio Y del todo Pero no lo podíamos Porque no teníamos Este poder Ahora sí Pero no hace nada Aquí bien ¿Qué has encontrado? Los Cefos fueron a Kashyyyk Córdoba mencionó a alguien Llamado Tarfur Un jefe Buki Eran viejos amigos ¿Seguirá con vida? Solo hay una forma De averiguarlo Tenemos que ir a Kashyyyk Pues vale Todo sea por viajar ¿No? Viajando Por el universo Y el espacio Me monto Me monto las canciones Yo solo Creo que estamos Subiendo Vamos a estirar ¿Acabamos de abrirle El camino al imperio? Ruinas barridas Por el viento Abajo Abajo A Kashkarlas Esa es la bandera Espera si el brigo que veo ahí Te va a cagar Se ha ido A Kashkarlas Coged al Jedi Opción de tiro Jiggy No tengo más unidades de combate Cuerpo a cuerpo Oh no Oh no Ola pero Pero cuantos cañoneros hay por aquí Vamos a poner Dejadmelo a mi O no Quizás Va a ser que no Campeón Dejadmelo a mi ¿Qué es esto? Seguid excavando Quiero artefactos raros No baratijas inservibles Excavaciones en la cueva de hielo Imagino que es por aquí Vamos Y saltito Huevas de hielo Bueno Ahora si que lo dejamos por aquí Porque menudo Menuda pedazo de partida Nos hemos pegado Espero que si os haya gustado El capítulo Ya habéis dejado un buen like Si no estáis suscritos al canal Suscribiros Dadle a la campanita De notificaciones Y os enteráis Rados y veloces De cuando subimos un nuevo vídeo Dadle al like Lógicamente si os ha gustado Y como siempre os digo Gracias por estar ahí Nos vemos En el siguiente vídeo Hasta pronto Chao chao Chau 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 Gracias.